...eso, no piensa tanto como Mullen, no respeta tanto a Michael Jordan y eso ha sido una de las claves porque le está jugando de igual a igual, por lo menos en defensa y en ataque, que es más importante. La única sorpresa, Tony Kukoc, será el titular una vez más, Dennis Rotman que ha tenido altos y bajos en esta serie, el alto fue en el primer partido cuando salió desde la banca el bajo quizás fue en los últimos dos partidos de la serie, está una vez más saliendo desde la banca Phil Jackson quiere que su equipo tome las cosas mucho más en serio, quizás tomó a la ligera el equipo de Indiana en este último partido. Cuando vemos esta formación inicial de Indiana, por supuesto el banco de suplentes superó notablemente al de los Bulls, como decías, 43 a 25. Estos son los cinco titulares cuando vemos a los dos bases y es una incógnita Miller, ¿cuánto puede responder? Se necesita mucho de Rick Smith, está teniendo una serie muy baja contra Chicago tiene más puntos durante la temporada regular y previo a este encuentro en los playoffs por supuesto que Larry Rivera ahora ha entrado en confianza, 2-1 en vez de 3-0 abajo sabemos que ningún equipo en la historia de la NBA ha dado vuelta a un marcador de 3 a 0 Indiana cree que puede superar a Chicago en esta serie Los árbitros son Hugh Evans, Bill Oaks y Ronnie Nonny Ricardo, este señor Reggie Miller ayer no practicó para el equipo de Indiana de hecho dice, en la condición en que estaba mi pie derecho, no pude haber jugado el día de ayer Reggie Miller te mata, 13 puntos en los últimos 4 minutos y 11 segundos junto a Michael Jordan hay jugadores en la liga que te pueda definir un partido bajo esas circunstancias Terminó con 28, el segundo máximo anotador Pepe de inmediato le sale al paso a Jackson en la media cancha el público una vez más casa llena aquí en Market Square Arena viendo lo que podría ser el último partido de la temporada de los Patriots en casa Mullen falla y Harper consigue el rebote Cago dominó la categoría de rebotes en el tercer partido en esta serie Kukoc penetra y emboca El mozo en bandeja, entrega, sirve Tony Kukoc que como titular se hace nota una vez más en este partido primer tiro y dos puntos le gusta arrancar desde el inicio como Rodman y eso es un dilema, un problema quizás a la larga para el técnico Phil Jackson Harper en el mentón de Miller, Jackson abandonado y les hace pagar cara la fronta Jackson con el triple Ayer los Pacers 15 pérdidas con un promedio de 23 en los primeros dos partidos 54% de efectividad, 36 de 67 Buen tercer cuarto, la primera vez en tres partidos que supera a Chicago y llegó a la línea de tiro libre es casi la misma cantidad de veces que los Bulls solo ganaron por dos puntos Alvaro significa que necesitan un partido perfecto para ganar contra Jordan y compañía Jordan comete un error, cometió cinco escuchen, cinco pérdidas de balón para Michael Jordan en este último partido que no fue uno de sus mejores y él lo reconoce Richie después de los partidos flojos o mediocres típicamente tenga un buen partido ¿no creen? cinco para el tiro Smith en boca Rick Smith se está encestando con un porcentaje más alto aún que el de la temporada regular su problema Ricardo es que no está intentando tiros solamente nueve tiros intentados por partido sí y precisamente diez menos de lo que él está acostumbrado Pippen en la zona pintada y remata precisamente el número 33 de Chicago Scottie Pippen Mullen pierde el balón ante la doble marca de Kukoc y Pippen se la lleva Jordan a Pippen dos contra uno falta de Mark Jackson y Jordan lo lo felicita a Pippen porque se la podría haber pasado pero ya le saca una falta temprano a Mark Jackson y psicológicamente lo está lo puede superar Reggie Miller en transición defensiva donde más va a sentir ese dolor en el tobillo derecho lo están probando temprano y por supuesto todas las pelotas van a ir a Michael Jordan para precisamente ver cuánto puede llegar a responder Reggie Miller en este partido el retroceder o el pedalear en reversa le será a Miller su más difícil desafío en esta serie falla una vez más Pippen como falló este equipo de Chicago tiradas libres cruciales falló una vez más Pippen pero el balón cae en manos de Kukoc Jordan falló dos en los últimos segundos Kerr Kukoc fallaron y ahora Kukoc deja atrás a Dale Davis una vez más Davis agresivo falla rebote en manos de Smith contra la tabla Rick Smith seguro Smith utilizando el tablero recuerden que los primeros dos partidos Indiana arrancó mejor y después terminó perdiendo el otro día Chicago tuvo un mejor comienzo y después perdió el partido se quedó al final recuerden el banco de Indiana supera de los Chicago Bulls no tienen a Brian Williams no tienen la profundidad del año pasado y tienen que controlar bien el segundo tiempo especialmente el último cuarto observen como Indiana no protege a Jackson que encuentra a Dale Davis en el alley-oop durmió totalmente con el drible Mark Jackson a los Bulls Jackson que comenta que bajo ningún concepto le envidia el éxito a Travis Pest dice este es un equipo y todos contribuimos los doce los doce jugadores dice hasta Mark Pope es el nomato pivote de reserva cinco para el tío solo Harper con el triple desviado falta de Kukoc su primera los Davis aportan mucho tanto Antonio como Dale Davis no tanto en puntos pero todo lo que es defensa fundamental en este lado también se olvidan de él ofensivamente y anota se mira en Lonely y Kukoc ahí se nota la falta y la presencia de Dennis Rodman debajo del tablero Mullen oh no hubo falta milagrosa la situación para Chicago Smith incomodísimo Miller más aún desviado abre la cancha muy bien Chicago y Jordan cobra sus primeros dos como se entienden Jordan y Pippen esperó esperó para pasar esa pelota cuando lo podría haber hecho dos o tres segundos antes Scott y Pippen Pippen como la sombra de Jackson y se equivoca Smith el error es de Smith pero en realidad el error es no proteger y cobijar a Mark Jackson en la transición a su media cancha imperdonable para Indiana vimos ayer a Ostertag proteger a Stockton en el partido en la conferencia del oeste mil y una vez y a Aisley también a los dos es infundamental Pippen lo supera a Jackson en defensa no lo puede pasar sucedió en los primeros tres partidos y hoy no va a ser una diferencia y ahora se va Smith y abandona la trampa ahora el asedio a Jackson que quiebra con el pase a Davis falta de Longley su primera nueve robos más por partido que el equipo de Indiana y seis rebotes ofensivos lo que le da más intentos de campo y más intentos de las líneas libres al equipo de Chicago finalmente hubo un cobro en la lucha libre entre Longley y Smith en la segunda rápida segunda falta de Luke Longley y ya se tiene que ir Luke Longley donde va a ingresar Dennis Rodman Rick Smith tiene que ser factor en el encuentro cuando él es el máximo anotador de su equipo Álvaro han ganado 21 veces y se han perdido solo 4 17 puntos durante la temporada regular llegó el partido de las estrellas fue titular entre la lesión de Patrick Ewing pero que él admite que es difícil el lob ese gancho por encima de Longley pero ahora lo van a usar a Wellington no le queda más remedio Rodman muy pequeño Smith bajo el aro buena jugada defensiva de Tony Kukoc que manos mostró el croata eran dos puntos casi seguros de Smith Mullen si señor de larga distancia se descuidó Jordan y Mullen necesita anotar temprano para entrar en confianza Jordan contra Miller falla esta vez Reggie con el rebote muy tentativo Ricardo me extrañó tanto y lo mencionamos durante el partido que Chicago no insistiera contra Miller cuando se lesionó el tobillo y lo dijo Michael Jordan después al estar lesionado pensamos que la pelota no iba a ir hacia él y por eso utilizando aprovechando la doble marca contra otros jugadores pero es Reggie Miller cuando está enchufado no hay quien lo pare Indiana al frente por cuatro ahora Wellington con el espacio buena finta falta de Dale Davis buena jugada de Bill Wellington Mullen con su primer triple es el segundo de Indiana en lo que va de partido y no hemos jugado ni siquiera la mitad en primer cuarto Indiana ventaja Chicago porque equipo en casa que cuando está como visitante es el único equipo en la post temporada entre los tres que restan que no ha perdido un partido en casa si es un equipo que tiene casi 10 puntos más por partido 10% más de efectividad en triples especialmente por parte de Reggie Miller 7-8 pérdidas menos y el récord que decía 6-0 2-4 como visitante Rick Smith tiene que levantar han ganado un partido donde él no jugó bien perdieron dos cuando él tampoco jugó bien el día de hoy arrancó bien vemos que ya tiene cuatro puntos ahí está 9-17 y 12 en el último las faltas siempre han sido una contra muy pero muy importante contra Rick Smith el holandés pero tiene que evitar las faltas indudablemente tiene que buscar la penetración especialmente ahora con Wennington afuera en la cancha y Longley en el banco nos preguntaron varias personas por el internet qué quiere decir ese tirante perdón esa franja negra en el tirante izquierdo de los Pacers su entrenador de casi 31 años John Carr falleció este año y le han dedicado el resto de la temporada a su memoria un hombre que literalmente le limpiaba y lavaba los uniformes a estos Pacers por años por décadas inclusive comenzó a trabajar cuando el equipo estaba en la ABA busca Jordan en el corte Jackson con mucho espacio por fin le sale al paso Pippen falla remata Smith falla remata Davis falla remata Smith falla finalmente cae en manos de Jackson de nuevo model marcada por Jordan buena penetración no había espacio no hay espacio no hay falta insiste falla y finalmente Rodman que ingresa a la cancha consigue el rebote depilado lanza la pelota fuerte y eso en el pasado ha sido causa para una técnica la intensidad debajo del tablero es infernal realmente y esto es play-offs espera un partido mucho más físico que los previos que los tres previos pero ahí Rodman finalmente no solo que consigue un rebote sino la falta y ahora el partido está empatado en rebote seis por conjunto el equipo de Chicago indudablemente necesita a Dennis Rodman pero un Rodman que esté metido en este partido Álvaro cinco para el tiro la media vuelta siempre hace su derecha siempre la busca Miller le cae manos de Jordan ataque el aro tapón de Smith le colocó un techo holandesa a Jordan Smith después de la jugada defensiva se merece un tiro por lo menos un intento ahí va la pide y la merece la individual se aparece Pippen a tiempo Jackson con el espacio otro rebote para Rodman no hay quien se acerque al 91 hoy pero se notó Rodman en los últimos partidos como que no estaba metido como que no tenía muchas ganas de jugar inclusive en una entrevista hoy dijo sí es cierto cuando cuando el ah se cortó Jordan sí señor pidió un minitiempo Chicago porque se ha cortado Jordan sobre el párpado derecho a ver dónde sucede yo creo que fue al otro costado vamos a ver penetró ahí sí Smith de nuevo las faltas de Smith duelen es un tema que se les ha repetido vez tras vez y es cierto con esa mano observen lo grande que es comparado a la cabeza de Michael Jordan Smith es un hombre grande 2 metros 24 120 kilos y ahora se tiene que ir a los vestuarios quizás a ponerse la gotita y la mariposa para parar esa morragia es un lugar es una lugar lleno de capilares Ricardo y donde no para no para de sangrar exacto y tiene que parar de sangrar antes de regresar a la cancha por reglas de la NBA lo sustituye Kukoc ahora Pippen se convierte en el foco de este equipo arma el triángulo Kukoc pero está estática la ofensiva lindo pase que jugada empata el partido Pippen con su doble enseguida Pippen se encima a Mark Jackson observen esa marca no hay cortina que lo puede impedir Indiana ha fallado sus últimos 7 Ricardo pero la ausencia de Jordan no le vino muy bien a Chicago en el tercer partido de esta serie el sábado cuando salió fue cuando remontó el partido del equipo de Indiana inclusive se puso al frente los cambios del señor Phil Jackson no favorecieron a los Bulls Leo Davis como vidas ofensivas que no hemos visto en el pasado con sus primeros dos puntos vuelve a colocar al frente a su equipo estática la ofensiva de Chicago de nuevo sin Jordan la pierde Kukoc el manotazo fue de Miller le corresponde a Chicago y aquí va a tener un en esta situación acá mismo Miller va a tener mucho trabajo también contra Tony Kukoc porque lo supera en altura y en movilidad aunque quizás un poco más rápido Miller Kukoc es muy inteligente precisamente ahora lo reconoce Larry Bird Ricardo y hace el cambio Rose por Miller y sabe que ahora es mucho más alto que lo puede le puede perjudicar aún más esa lesión fueron los minutos de Jalen Rose subiendo especialmente en los últimos minutos marcando Michael Jordan que lo ha hecho muy bien falta de Mullen empujando no hay duda pero es el tipo de falta que han empezado a cobrar Ricardo a partir del tercer partido y esas fueron las primeras dos faltas que le cobraron a Pippen el sábado que lo sacaron psicológicamente totalmente totalmente y eso cambió el tenor de esta serie totalmente también Mullen con su primera falta si este equipo de Indiana aguanta hasta el final con un Reggie Miller que quizás no aporte mucho hasta ese cuarto cuarto ya sabemos lo que puede llegar a ser Miller especialmente el banco que está jugando tan bien los jugadores lo pueden reemplazar y Jalen Rose que juegan cuatro puestos y los cuatro bien Harper penetra me corrijo la falta fue la segunda de Chris Mullen es la cuarta del equipo de Indiana y volvemos a un marcador nivelado Jordan se fue con solo dos puntos y Miller cero puntos cero de tres uno de ellos triples encuentran a Jackson solo y falla pero remata Dale Davis cuatro jugadores altos y muy habilidosos Kukoc Pippen Wennington que es alto pero no tan habilidoso y Rodman no pudieron contra uno solo de Indiana Dale Davis Wennington solo Chas Wennington haciendo precisamente lo que le pide el equipo de Chicago ni más ni menos se escapa Jackson busca la falta de Pippen Smith frente al aro falla Harper consigue el rebote muy lento Indiana la transición a la defensiva Kukoc aprovecha falla y el rebote luchado por Wennington y Smith fue puesto fuera por Smith hay minuto pedido se despegan el golpe que recibe Michael Jordan en esta jugada está el tapón de Smith y con el pulgar de la mano derecha golpea el rostro a Michael Jordan con un corte justo arriba del ojo derecho el partido número 5 lo tendremos en vivo y en directo que será el miércoles en Chicago Indiana y los Bulls depende del partido de hoy si gana Chicago va a ser muy difícil para ellos así que Indiana depende si o si de este resultado para igualar la serie ningún equipo a no ser en la final en los últimos años ha llevado a Chicago a 6 partidos en una serie previa a la final precisamente el último en tocar ese pase es de Davis entra Scott Burrell a la cancha ahora muy temprano Hugh Evans discutiendo con Phil Jackson Jordan todavía intentando frenar el flujo de sangre en el vestuario Ricardo si no lo pueden lograr le van a colocar los puntos falla Pippen y consigue Antonio Davis un rebote dos dobles dobles para Antonio Davis en tres partidos en esta serie ha jugado muy muy bien y tiene la ventaja ahora contra Kukoc Harper contra Jackson va a espacio tapón de Harper que buena marca no recibe el mérito que merece Ron Harper esos brazos largos hacia los costados y arriba es un gran gran defensor merece mucho mérito este jugador Rodman tenía el fin en la línea Rodman con un objeto volador no identificado aquí en Indiana ese fue un error de Rodman no es tiro a Rodman y le cuesta mucho meterse en el partido saliendo del banco psicológicamente lo afecta muchísimo a Dennis Rodman Antonio Davis contra Rodman Dale Davis con el rebote con el rebote sobre Kukoc si señor Dale Davis jugando muy muy inspirado en este primer cuarto de juego tiene seis puntos y es el máximo anotador junto a Rick Smith de los Pacers se está viendo un básquetbol más abierto superior el equipo de Indiana no por mucho con las dos figuras en el banco tanto Jordan como Reggie Miller diez rebotes ofensivos contra cuatro para Chicago triple perdón doble para Harper vuelve a ingresar Michael Jordan a ver cuánto le afecta esto Álvaro Rose desviadísimo tiene la mariposa en el ojo Michael Jordan Pippen doble y falta Álvaro se cambia de mano en el aire Scottie Pippen con qué eleganche y qué difícil es pararlo e inmediato va a la cancha Michael Jordan esto quizá lo motive a Michael Jordan más que tirarlo hacia abajo se notan los ojos llorosos que le molesta un poco si hay algo que no querés hacer es hacerlo enojar a Michael Jordan Pippen completa la jugada de tres puntos Travis Best ahora es marcado por Jordan Derek McKee marcado por Rothman se escapa Antonio Davis y en cesta qué movimientos están teniendo estos hermanos Davis que no son hermanos por supuesto los primeros dos de Antonio no sólo eso el banco una vez más de Indiana mantiene este partido parejo tenemos ahora McKee tenemos a Rose tenemos a varios jugadores Borrell penetra ante la asistencia de Dennis Rothman y Scottie Borrell consigue sus primeros dos último medio minuto de este primer cuarto Best acediado por Jordan McKee por poco comete un doble drible y no hay canasta falta empujando de Pippen la primera de Pippen es ya la quinta del equipo de Chicago sobrepasan el límite regresa Reggie Miller y Harper también regresa por Kukoc los Bulls en este momento sin pivó en la cancha una diferencia mínima un par de segundos quizás entre crómetros Rose deja atrás a Borrell con la zurda contra la tabla por eso es tan efectivo y observen la tranquilidad con que confianza tiró ese tiro Rose cambiando de mano en el aire aprovechando que había un jugador tendido Scott Burrell de los Chicago Bulls Jordan el remate de Rothman y dice el equipo de Indiana que hubo interferencia ofensiva gol tendin ofensivo esto hay que verlo que tirada de Rothman le ha caído encima el equipo de transmisión están todos en el suelo te acordás nuestros títulos juntos Rothman lo que hace Rothman por aparecer en la televisión lo que hace Rothman en realidad por un balón suelto Ricardo es impresionante si pero esto lo motiva Dennis Rothman y es otra razón por la cual los Bulls pueden salir adelante en cualquier partido todos estos estos eventos estas circunstancias chicas favorecen le pegaron duro uno de los comentaristas ahí se da Thomas a la izquierda Bob Costas a la derecha observen el lanzamiento y como la cayó encima sobre todo a Costas que lo dejó miren como sujeta el pie Thomas que eran compañeros de equipo en Detroit por supuesto estaban los dos con los Pistons en los años de campeonato dando dos títulos Dennis Rothman gana en todas las estadísticas Alvaro que no se computan que no se anotan y son quizás no diría las más importantes pero no no las tenemos o no se tienen tan en cuenta y hace sonreír hasta los contrarios y de hecho la pausa que ustedes están observando en este momento es sencillamente para poder armar de nuevo la mesa de transmisión de la cadena estadounidense que está pasando esta acción vamos a ver si fue gol tending o no Jordan tira falla todo y la pelota bajaba bajaba pero estaba sobre el cilindro tiene que estar justo arriba del aro pero en dirección al aro puede ser que esto lo haya pasado porque a veces no es que está arriba del cilindro está un metro antes pero en dirección pero si estaba sobre el cilindro lanza best falla si estaba sobre el cilindro es gol tending no pudimos apreciar quizás desde ese ángulo Jordan 8 minutos 2 puntos 1 de 5 y una cortadura sobre el ojo derecho pero Chicago en este momento offensive el gol tending entendemos que siempre existe la discreción del árbitro donde el árbitro tiene que decidir si el disparo iba encestarse o no iba en dirección al aro o no y en este caso de no tocarlo en mi opinión hubiera tocado el aro pero el árbitro decidió que ese tiro no iba a encestarse regla número 11 sección 1 artículo D es perdón es pura y exclusivamente a criterio del árbitro si esa pelota iba en posición de anotar si estaba en posición de anotar o no si estaba desviado hacia la izquierda como parecido por lo que conjura el árbitro significa que no fue gol tending pero hay que verlo otra vez si estaba justo arriba o no Álvaro que en ese segundo no lo cobraron corta Jordan al aro que es movimiento pero falla como evitó la defensa en ese momento Jordan Miller encuentra abajo a Davis insiste Davis y le van a cobrar la ofensiva a Antonio Davis y creo que con razón Ronman dice los árbitros y la NBA me persigue cobran faltas inexistentes en este caso hubo varios empujones debajo del tablero y la falta se la cobran a Indiana en ataque que pierde por 3 en este segundo cuarto donde Dennis Ronman está más inspirado que en los últimos partidos no, perdón Ricardo no hubo falta sencillamente dio pasos Jordan insiste y en boca de 7-2 Jordan de campo tiene ahora 4 puntos solamente 2 puntos en el primer cuarto Jordan es el tipo de jugador que quiere tener un primer cuarto sólido Rose contra Burrell 5 para el tiro Best desde ahí victimizó a los Bulls el sábado pero hoy falla minutos productivos de Scott Burrell en los dos costados de la cancha es importante ingresó temprano y con muchas ganas le dio una energía y muy importante a este equipo de los Bulls con Michael Jordan en los vestuarios y el enfrentamiento de Kerr y Best favoreció a Indiana el sábado lo tenemos una vez más en la cancha 6 para el tiro Jordan se percata saca la lengua y por eso le llaman en República Dominicana la culebra Michael Jordan cuando saca la lengua es letal los grandes siempre lo dije lo repito y mil veces si es necesario Diego Armando Maradona Pete Sampras con la lengua afuera no es una casualidad todos los mejores en sus respectivos deportes o por lo menos reinando en un momento determinado con esa característica similar Davis fuera de su distancia usual pero no importa Antonio Davis con 4 suena como Michael Jordan pide la pelota ahora continuamente en ataque en frente de Jalen Ross quiere aprovechar y lo quiere demoler temprano en este partido porque ya están hablando mucho que Jalen Ross lo puede marcar y lo puede parar a Michael Jordan no le gusta nada a su majestad Kukoc contra McKee que está un poco lesionado Kukoc aprovecha 10 puntos para Tony en la primera mitad parece que le se dio un golpe McKee en la última posesión de Indiana McKee frente a Kukoc frente al aro y el rebote cae en manos de Jordan hubo solamente 4 rebotes el sábado Michael contra Miller entre las piernas entre las piernas insiste que pasó hubo tiempo pedido de parte de Chicago Jordan después de su cortadura del ojo Ricardo reacciona y no lo pueden parar está muy inspirado Jordan no jugó bien el último cuarto del tercer partido y por eso se quiere desquitar y temprano le hacía falta pedir un minuto a Indiana y Jordan es clara y Miller logró sus puntos Ricardo en 10 minutos menos que Jordan no es cuántos puntos anotás a veces es cuando acumulas puntos solo dos menos con menos intentos y menos puntos por supuesto para Reggie Miller en una pierna prácticamente pero Jordan al final del partido Álvaro hay que destacar que perdió una pelota no pudo tirar en 24 segundos cerró un tiro libre y cometió una falta al final o sea que son errores que lo pagó muy caro Chicago en 1999 terminarán la construcción de esta nueva cancha en Indiana esta es la maqueta de lo que se verá en Indiana y es la primera que utiliza un concepto en el básquet que ya se ha visto en el béisbol en los Estados Unidos que es evocar una era pasada en este caso un field house o sea es una especie de hangar prácticamente donde jugaban en el medio oeste muchos equipos de escuela secundaria y universitario y todavía lo hacen por ejemplo la Universidad de Kansas Kukoc falla y Ricardo la diferencia de Chicago es ahora de 7 puntos Indiana está en peligro en este momento tienen que empezar a invocar y ahí está Rick Smith es uno de ellos Reggie Miller otro y Mark Jackson va a tener que buscar la manera de penetrar si no el banco de aportar como lo han hecho en esta serie Rose McKee y por supuesto Travis Best codazos entre Longley y Smith pide falta el australiano Jordan incesta y a Jordan no hay quien lo pare en este momento tiene 8 puntos 6 de ellos en este cuarto falta debajo de lado creo que es de Rotman Jordan falló 5 de los primeros 6 tiros Álvaro invocando los últimos 3 para su equipo es todo Red ni siquiera toca el cilindro Laro en esta serie puntos por cuarto siempre el cuarto cuarto es de Michael Jordan observen al principio guarda toda su energía para el final el tercero que ha robado Chicago en los primeros dos partidos pero perdió por primera vez en el tercero 25 a 21 por parte Indiana así como acumula más de 30 puntos por encuentro Rotman comete de esa manera su primera falta encuentran a Best buena finta de Best y comete la falta Jordan que no esperaba esa pequeña finta del joven Best jugando Best de forma inesperada inusitada jugando muy bien Ricardo un factor que no contaba con ese factor ni Phil Jackson ni los Chicago Bulls Best le saca mucha ventaja a Kurt y por eso Michael Jordan o Harper lo tienen que salir a marcar Miller para el triple fuera de balance con un solo pie Reggie Miller consigue de esta manera su primer triple y su primer punto de esta tarde Pippen Jordan dos triples en tres intentos para Michael Jordan el sábado y ahora consigue su primero es todo Michael Jordan en este segundo cuarto donde Scottie Pippen no está aportando mucho ofensivamente donde recibe la pelota espera la doble marca y enseguida lo busca el número 23 dejaron solo a Reggie y ahora Reggie también enciende y calienta los motores Pippen aprovechando la debilidad de su contrario dejaron solo a Longley excelente jugada que fue armada por Scottie Pippen y otra vez Scottie Pippen atrae ahora a tres jugadores no solo dos lo dejan solo a Longley siempre hay uno o dos esperando afuera marcar a Michael Jordan trata de escaparse Miller pero lo sujeta descaradamente Harper el gancho al estilo de Smith y otro desvío de Harper Jordan contra Bess uno a uno se abre paso con el codo Jordan y la falta es ofensiva de Michael Jordan no hay duda el codo izquierdo de Jordan se abrió paso no ser en el brazo izquierdo ahí está el codo y su segunda falta Michael Jordan que hace mucho tiempo que no le cobran dos faltas en un primer tiempo ahí está sacó con el codo y le saca el brazo también a Bess está jugando un muy buen partido las estrellas de repente están empezando a entrar en calor Michael Jordan por el equipo de Chicago y Richie Miller por el equipo de Indiana en el último partido 8 de 11 en tiros abiertos y ahora Harper lo señala a Richie Miller y bueno lo tengo que marcar yo sí no lo hizo en el último cuarto en el otro partido pero ahí lo pierdo eso fue una buena cortina y también en esa jugada quedó colgado Dennis Rodman ahora se desmarca una pared de Smith pero no pudo pasar reclamó falta Miller después de esa jugada pero nunca existió pero no está corriendo bien Richie Miller le está costando bajar y ayudar en defensa que es fundamental y lo están haciendo está tirando incómodo que es puede llegar a ser caótico para este equipo de Indiana wow Ricardo no solamente le sacó una falta a Jordan al otro costado se sacó a Jordan se desmarcó de Jordan y lanzó el doble Best jugando sobre su nivel estaba solo Rodman encuentra Harper y ahí sí eso fue una falta de Travis Best su primera buenas manos de Rodman enseguida con ojos en la nuca como decimos un pase formidable Michael Jordan le saca 18 centímetros a Best y está teniendo problemas hoy pasarlo y defendiendo del otro costado 15 kilos 9 años de experiencia mientras vemos ya la sede de internet de la NBA Harper incestó el primero falla el segundo Best despierto consigue el rebote 8 puntos de ventaja Smith en la cancha vamos a ver si le encuentra Best enamorado con el bote del balón McKee no hay espacio 5 segundos para el tiro tiene que tirar Miller lo hace a tiempo y encesta cuanto menos espacio tiene Reggie Miller y más apresurado el tiro mejor lo ejecuta pregunten a los Knicks y ahora pregunten a Chicago fuerte falta de Derek McKee contra Scottie Pippen es la segunda de Derek y son las faltas necesarias y cuando digo faltas necesarias son faltas duras cosas que la cinta Pippen cualquier jugador en este caso y lo pincha dos veces ahí está menos de un segundo ya antes de recibir sabía que iba a tirar cómo y dónde Reggie Miller no perdona anotó sus primeros tres puntos con un triple hace pocos minutos calentó los motores Álvaro y no hay quien lo pare ahora Pippen falla el segundo y consigue el rebote una vez más Rotman Pippen consigue el golpe de Best y tendrá dos tiros no sabés y lo importante es hacerlo trabajar mucho Michael Jordan especialmente en defensa cosa de quitarle energía arriba cuando ataca y Travis Bell le encanta tener la pelota tiene un buen movimiento y lo mantiene ocupado entretenido Michael Jordan en ese costado de la cancha declaran que la falta fue previa al tiro de Pippen Smith consigue el rebote Indiana reduce el margen a cuatro con la oportunidad de reducirlo aún más otros buenos cortes de Best caminó no hay duda buena marca ahora de Pippen que confundió a Travis Best y otra vez Michael Jordan trabajando duro en defensa que mal lo hizo quedar Best y ahora no sé si no le está sangrando de nuevo Michael Jordan en corte que tiene sobre el ojo derecho que pidió minuto rápido pide minuto una vez más el equipo de Chicago Indiana reduce el margen a cuatro serie Ricardo entre Utah y Los Ángeles Utah trató de limpiar el foro del oeste de Los Ángeles y tras las escobas y las utilizó a todas Dennis Rodman cuando terminó cuando pidieron minuto y nos fuimos al corte después se vio clarito cuando se iban y continuando Michael Jordan respirando con la boca abierta cansado ya lleva un promedio de casi 43 minutos por partido muy parecido a lo del año pasado pero que Álvaro tiene un año más está jugando los minutos en forma más consecutiva mayor esfuerzo defensivo Eli Pippen el banco mucho más flojo sin un Brian Williams la lesión de Kukoc que no aporta lo necesario y la inconsistencia de Dennis Rodman que era un factor que se ha hablado mucho desde el inicio de esta temporada y no hay que desquitar para nada el mérito de Indiana que tiene una de las mejores defensas y ofensivas explosivas en la NBA Jordan contra la tabla con Best a su costado efectivamente Ricardo no solamente son los minutos de Jordan sino como están distribuidos distribuidos él tiene que estar en la cancha más tiempo y por más minutos consecutivos se desmarca Antonio Davis y en boca se ha extendido la distancia del aro desde el cual es efectivo Antonio Davis fue el mejor jugador de Indiana el otro día el segundo mejor jugador ganándole al equipo de Chicago Bull con 12 rebotes 10 puntos y el trabajo muy muy importante de contener a Dennis Rodman los jugadores grandes de los Bull que nunca fueron factor un manotazo un manotazo muy efectivo de Best evitando el disparo de Jordan y Antonio Davis llegó a tiempo saca Pippen Jordan aislado está en una isla Travis Best busca refuerzos encuentra Miller reparten buena marca de Antonio Davis pero Pippen lo victimiza de todas maneras está tirando bien Chicago Álvaro si no es Pippen es Jordan y todavía no ha entrado en calor el señor Steve Kerr y tampoco Tony Kukoc solo al principio del partido 58% de efectividad para Chicago reparten a Maquí con el pin en la línea se queda corto Chicago encestando 79% 75% en este cuarto 59% en la mitad Pippen penetra encuentra Lonely solo y tiene mareada la defensa del equipo de Indiana la doble marca siempre se liquida contra Chicago y Lonely tirando de media distancia agranda ahora la diferencia en este partido 8 puntos una vez más Miller ahora con el gancho una vez más se queda corto Rotman al frente Harper falta de Travis Best la tercera de Travis Jordan contra Best observa en Travis Best encuentra ese camino como salir para marcarlo pero Jordan inteligente utiliza el tablet golero movimiento continuo muy parecido a la ofensiva triangular Scottie Pippen que no perdona Harper emboca el primero continuamos con la rotación de los Bulls que es muy importante es aquí donde lo van a dejar abierto al señor Luke Longley ahí está la doble marca y McKee queda mal parado muy fácil para Longley todo red observen eso significa que tiene mucha confianza en ese tiro que supera toda la defensa de los Indiana Pacers Smith está perdido no sabe a quién marcar está preocupado más preocupado por los rebotes ofensivos de Rotman que los tiros de Luke Longley y eso le puede costar a los Pacers 11 tiros libres ahora para el equipo de Chicago Ricardo 11 tiros libres para Chicago Indiana todavía está por cobrar su primer tiro libre en lo que va de partido sin tiros libres no podés ganar significa que no hay penetración no hay nadie que lo haya intentado que pueda hacerlo Jackson a Smith con 5 para el tiro no sé si Smith se ha enterado ahora se ha tenido cuenta problemas cuando la bota tiene que tirar y no lo hace a tiempo Indiana Indiana no puede ganar así tiene que aprovechar a Smith tiene que intentar tiros desde la llave que no pasa Mark Jackson y es ahí donde confunde a todo el ataque de este conjunto ustedes observen que no sucedió cuando estaba Travis Best como armador e ingresa Mark Jackson y lo primero que pasa 24 segundos que no puede tirar Indiana lindo gancho de Longley Longley tiene sus 6 puntos en este cuarto y se despega Chicago y disfruta de su máxima ventaja en lo que va de partido de hecho la máxima en el partido del sábado fue 9 puntos Smith consigue la falta y que vamos a ver Ricardo un tiro libre saquen las cámaras preparen el flash todo listo primera vez que sucede y vuelvo a reiterar ahí se escapó por primera vez quizás en todo el partido Mark Jackson donde una cortina dejó mal parado a Scottie Pippen que lo viene marcando una vez más en forma impecable el quinto partido lo veremos por ESPN el miércoles a las 20 horas de México y a las 22 horas de Buenos Aires acompáñenos para este quinto partido esta vez en Chicago cuando Smith se invoca el primero Indiana no quiere ir a Chicago perdiendo esta serie 3 a 1 nadie quiere ir a Chicago perdiendo esta serie 3 a 1 no solo eso 19 ha ganado 19 series consecutivas de playoffs Chicago estando arriba 2 a 0 Álvaro eso no es una casualidad es el equipo de Michael Jordan y cualquier oportunidad que pueden aprovechar muy seguro que la van a utilizar Indiana perfecto por lo menos de su poco consuelo Jordan falla Pippen con un gran esfuerzo la mantiene en el costado de Chicago de la cancha y en la cortina de Rotman Pippen se combina con Kukoc marcado por Jackson una ventaja clara para Chicago 5 para el tiro Longley tiene que deshacerse el balón lo hace con Pippen 3 para el tiro se le escapa de las manos y le declaran una violación de 24 segundos al equipo de Chicago aunque un segundo previo ya tenía posesión el equipo de Indiana y les cortó un contraataque ahí se enojan con Kukoc siempre quizás no entiende los esquemas ofensivos y muchas veces tampoco los defensivos lo que Chicago nunca intentaba hacer con Kukoc es lo que intentaba hacer con él en Europa que era armar a su equipo él armaba equipos era el armador de sus equipos en Europa promediaba muchas asistencias por partido McKee en la penetración y la tercera falta del australiano Luke Longley lo más se arrepiente quizás Phil Jackson es que si le va a cometer una falta tiene que ser más fuerte aunque se queja Luke Longley viene el amague y ahí está es una falta que por lo menos lo tiene que hallar a sentir recordemos que no está tampoco Chris Mollen en este partido y sus tiros de afuera nunca han sido efectivos en esta serie y Derek McKee está disminuido porque tiene esa lesión en el tendón del cuádriceps derecho el tendón que llega a la parte trasera de la rodilla derecha McKee completa la jugada de tres puntos Longley a la banca y regresa Jordan a la cancha quieren cerrar bien último minuto de juego aquí se pone de pie en el Market Square Arena perdía por 12 hace un minuto este equipo y ahora ha notado 5 puntos consecutivos indiano McKee marcando a Jordan Jordan lo deja atrás a Jordan le gusta siempre ir a la derecha lo menciona inclusive Jalen Rose necesito intentar a que vaya hacia su izquierda puede incestar hacia la izquierda pero prefiere siempre a la derecha 6 para el tiro Jackson con el triple Pippen no le respetaba el tiro de distancia a Jackson es el segundo triple de Mark Jackson en el partido últimos 15 segundos de la primera mitad Jordan contra McKee uno contra uno cierra lanza falla y termina esta primera mitad Michael Jordan tiene 15 de los 54 puntos de su equipo y 13 de ellos en este cuarto Miller con solamente 8 puntos y un rebote no es el mismo recuerden su lesión en el tobillo derecho regresamos con el intermedio de la NBA que se vea por IES por IES cuando cuarto fue el tercer cuarto el que ha definido estos partidos en ambos en los tres casos en los tres partidos previos que hemos visto Mullen en la cancha de vuelta para el equipo de Indiana Rodman es titular para Chicago se sienta entonces Tony Kukoc Miller todavía con mucho cuidado colocándole peso a ese tobillo derecho severamente torcido un empujón de Longley a Jackson un poco de teatro también de Jackson Smith falla y Dennis Rodman consigue su décimo rebote del partido generalmente el equipo titular arranca como titular en los primeros minutos del segundo tiempo pero ahora Dennis Rodman muy importante como decís para su confianza mantenerse en este partido tapón de Smith Serena Miller lento, lento, lento y no le pidan por favor que retroceda se queda solo Longley y aprovecha pocos contraataques en este partido dos puntos para Chicago en todo el primer tiempo cero para los Pacers no hay juego en transición Mullen falla su intento de triple en cuanto a segundas oportunidades Chicago domina 18 a 9 en cuanto a puntos en segundas oportunidades sobre Indiana Jordan continúa tiene 17 y de inmediato pide minuto un minitiempo Larry Bird porque se despega este equipo de Chicago Chicago en los primeros dos cuartos superó 27 a 24 al equipo de Indiana que no puede pasar ante esta muy cerrada defensa del equipo de los Bulls ahí lo tienen en ataque Michael Jordan que se despega de Reggie Miller ante una muy buena cortina de Lonely que después se destapa Lonely y se duerme una vez más Rick Smith después Michael Jordan pide la pelota lo dejan solo y sabemos lo que puede llegar a hacer saca mucha estatura a Jackson anota dos puntos y Larry Bird no le queda otra que pedir por lo menos 20 segundos ventaja ahora de 10 Smith el tiro de alto porcentaje 12 para Rick Miller marcando a Jordan Jordan clava los frenos falla remata Dennis Rodman que tiene ahora cuatro puntos que esfuerzo de Rodman siempre debajo del tablero es un típico doble por parte de Dennis Rodman falta de Pippen la tercera de Scottie pero la frustración en la mirada de Mark Jackson es monumental porque no lo puede pasar aunque ahí comete una falta aquí está como decimos el trabajo sucio de Rodman debajo del tablero como decimos las estadísticas que no se computan tan importantes para los Bulls de Dennis Rodman Mullen y Jordan acecha y comete su tercera falta personal tuvo problemas Jordan en el último partido acabó Jordan cometiendo tres faltas ya tiene tres en lo que va de juego buscan a Smith ahora lo encuentran doble marca de vuelta a Jackson titubea Dale Davis pero consigue buena reacción defensiva de Chicago y ofensiva de Indiana en este caso pero cruzó Rodman a marcarlo no pudo con el último toque ahora tiene el equipo Indiana la responsabilidad de repetir la hazaña del sábado ganarle a Chicago en este fatídico tercer cuarto Smith siempre doble marcado Jackson titubea de vuelta Smith y Smith todo red para Rick tiene 14 puntos Albro la segunda vez que amaga a tirar Mark Jackson que deja en el camino a Scottie Pippen lo cual atrae la doble marca y siempre queda un jugador abierto primero nota Davis y ahora Smith que es la jugada más efectiva por parte de los Pacers Longley incomodado y Mullen le ha robado un rebote a Rodman Jackson contra Pippen y cuenta solo bajo del aro a Dale Davis 10 para Dale y una aspirina para Phil Jackson se destapa Mark Jackson tres asistencias consecutivas Pippen a Jordan marcado por Mullen un abuso y de inmediato Mullen comete una falta tiene tanto respeto y miedo a los estragos que puede cazar Jordan que da la falta y dice hasta aquí está la falta y muy lento también Mullen para marcarlo Marco Jordan ahí está el amague que decimos de Jackson es un fenómeno realmente distribuyendo esas pelotas hacia los costados siempre tan seguro uno de los mejores penetrando también en su posición número uno se escapó Jordan falla y no hubo falta Mullen al frente a Jackson que frena la marcha la pide Smith muy liberado Mark Jackson no quiere sorpresas Pippen con la idea de doble marcar a Smith se escapa y el balón cae en manos de Harper y Harper deja tres Pacers tras de él pierde la manija increíble falta de esfuerzo de los Pacers y Harper aprovecha al otro costado Miller incomodísimo contra la tabla reclama la falta cuando se dio cuenta que Jackson tenía el balón terminó el reclamo de vuelta Mullen falla el triple Lonely consigue el rebote Harper deja atrás a Mullen y otro manotazo enorme de Rick Smith y viene el enganche entre Smith y Rodman ahí está enseguida Rodman encima de Rick Smith no le gustó nada pero estas son faltas típicas de Smith va muy fuerte esto es una me hace recordar a los equipos de Larry Bird y los Boston Celtics no entraba nadie ahí abajo Álvaro y ahora Indiana está haciendo exactamente lo mismo pero la intensidad que vimos en los últimos dos minutos en este partido ha sido lo más destacado quizás en el encuentro la falta de Smith si la vas a cometer en un partido de play-off cuando es vida o muerte ahí está y a Rodman ahí está es ahí cuando se mete en el partido me encanta Dennis y es importante para los Bulls alguien tiene que sacar poner la cara mejor dicho y ahí está Dennis Rodman a la línea Harper en sexta desde la línea hoy Harper 4 de 5 a un ritmo frenético realmente no no hay descanso no hay segundo para ninguno de los dos equipos 4 Bulls tienen 10 o más puntos en este partido los primeros dos partidos de Michael Jordan el tercero de Reggie Miller y ahora en el último Michael Jordan también contestando de lejos de larga distancia Reggie Miller con una de sus pocas penetraciones y varios tiros de afuera que no notó en el primer cuarto pero siempre tuvo la última palabra Jordan no solo eso Álvaro como le decís el arabe mandibular de Jordan siempre presente que Reggie no lo ha hecho y quizás eso lo ha apagado un poquito en esta serie ninguno de los dos ha ido a la línea de tiros libres esto me extraña 17 puntos para Jordan solo 8 para Miller y por supuesto en rebotes también en su posición Michael Jordan es uno de los mejores consiguiendo rebotes yo diría después de Smith de Atlanta Hawks quizás la única categoría que pierde en todas o que no supera no es el número 1 Harvard tiene 11 puntos en su posición por supuesto entra la cancha Dale Davis entra para el equipo de Indiana sigue Jackson en la cancha y sigue abriéndose el margen falla vuelve a fallar está Smith recobrando la basura y colocándola en su lugar 16 puntos para Smith el máximo puntaje para Smith en un partido en esta serie 17 y estamos a mediados del tercer cuarto se quejaba ahí Rodman de una falta de Smith oh Jackson haciéndole a Chicago lo que Chicago le hizo a Jackson en dos partidos y Lonely pisa la línea le corresponde a Indiana playoff finales de conferencia que tirarse de cabeza se juega en la vida los dos equipos y Mark Jackson es otro jugador en esta serie es el mejor cuarto en todos los partidos de los cuatro que hemos visto hasta ahora quise apresurar la marcha a Miller pero el árbitro Ronnie no intervino de forma inteligente porque estaba mojada la cancha Miller empuja a Harper y cobra el arcoiris con el pie en la línea indica el árbitro Ronnie no es un doble para Miller tiro dificilísimo la altura que tomó esa pelota y tocó todo Red entra en confianza Reggie Miller Jordan ahora contra Miller hacia su derecha paso para Ron Harper entrega el balón y el equipo de Chicago indiana una vez más tenía el tiro Jordan ahí está Miller pasando por todo el tráfico espera siempre la cortina se desmarca el pie derecho pisando la línea y anota vuelve Miller falla Pippen consigue el rebote 3 contra 2 Harper la vuelca todavía existe la explosión en Harper pero Pippen Álvaro me parece que es un jugador que tiene que levantar recuerden el tercer cuarto siempre ha sido de Chicago sacando una diferencia de 60 a 39 puntos en los primeros dos partidos y perdiendo 25 a 21 en el tercero Mullen operando contra Harper no hay espacio tapón del aro insiste Mullen tapón esta vez de Rodman y no puede disparar el equipo de indiana al aro en 24 segundos está bien está bien vamos dice Larry Bird que ha vivido muchos partidos de playoff gran esfuerzo de Mullen pero no le dan las piernas no puede pasar buscó por debajo del tablero está fallando de lejos y después Rodman siempre inteligente como siempre Dennis Rodman consigue un tapón ya sabía cuántos segundos quedaban Álvaro buscan a Jordan y lo encuentran contra Miller aislado esta vez va hacia la izquierda se le escapa el balón de las manos a Mullen no obstante lo que vimos le corresponde el balón a Indiana como se quejó Rodman también se le fue encima Smith intercepta una vez más Pippen telegrafía sus intenciones Jackson Jordan flota tira y recibe una fuerte falta de Mark Jackson digna de los Celtics no es una falta flagrante le pregunta enseguida Michael Jordan al árbitro ya se nota el rostro de Michael Jordan enseguida va la línea así me van a tratar de esta manera van fuerte pero observen el empujón también de Jordan que se está cuidando ya este partido va levantando en temperatura la velocidad gastronómica Álvaro falta fuerte una más continúan pero fue fuerte pero no fue necesariamente Alebosa no fue Alebosa pero la pidió Jordan y en sexta su primer tiro libre puntos en transición en esta serie en el tercer partido que en varios números ha superado a Indiana pero recuerden fue un partido entre comillas perfecto y ganó por solo dos y fue señal la primera señal que vimos en esta serie de cansancio de Chicago en boca a ambos Jordan tiene 19 y mientras más se extiende esta serie Ricardo más le conviene al equipo de Indiana falta bajar a lo fuerte y Jackson lo hizo descansar mucho Michael Jordan en el tercer partido especialmente en el tercer cuarto y parte del cuarto que fue cuando dio vuelta el marcador el equipo de los Pacers Harper ahí lo toma del brazo y lo sujeta descaradamente descaradamente no lo puede parar dice él también me sujeta y eso lo tiene que cobrar también le dice a Ronnie Nunn lento en tomar decisiones Jackson se le entrega a Dale Davis que no maneja bien el balón insiste Dale contra Rodman caminó esa no es la jugada que quería Larry Bird ni el equipo de Indiana Álvaro observamos a los dos equipos y algo que tienen en común son los manotazos continuos que parecen en forma desesperada pero no es regalar no regalar un solo centímetro Rodman y Jordan ahí provocaron esa jugada esa pérdida de balón que caminara el equipo de Indiana todo el mérito de ellos dos Miller contra Jordan intenta el manotazo Miller sujeta a Jordan pero Jordan se escapa y cobra 21 puntos para Michael Jordan máximo anotor del partido y distancia a sus Bulls de Indiana por 10 Mullen con el espacio falla insiste y en boca Rick Smith que tiene 18 y supera su marca en esta serie lo que decías de Mullen uno de nueve Álvaro en este partido uno de los peores encuentros que ha tenido en esta serie y quizás en todos los play-offs de esta temporada Chris Mullen Longley tuvo que alterar su paso al aro al presentarse Mark Jackson pero no importa lo vimos a Patrick Ewing ahí paso dos de más impresionante Longley Smith Longley tiene tres faltas la media vuelta falla un silbato un poco tarde de parte de Ronnie no es la cuarta de Longley buscando de las faltas al pivote de Chicago mientras tanto Miller empuja Ron Harper encuentra la separación y consigue el doble con el pin en la línea un tributo a la defensiva muy fuerte que ha presentado el equipo de Indiana en esta serie es que seis de diez bulls en la rotación principal Ricardo llevan en esta serie un porcentaje de campo menor del 39% horrible y mientras tanto Steve Kerr que jugó muchos minutos en este último partido Kerr acabó jugando en la cancha un total de 14 minutos en el tercer partido tiene problemas en la rodilla y no hay signos que va a entrar el día de hoy pero ese pase al final del partido con un rebote girando en el aire dándose la Jordan anotando de tres podría haber dado vuelta el partido sí señor pero es que Kerr no puede mantenerse al paso de Travis Pest ni tiene la corpulencia para frenar a Mark Jackson cuando se le encima en el poste bajo así que y a veces también lo ponen de dos no puede parar a Reggie Miller y mucho menos a Jalen Rose el promedio de puntos por partido de Smith es superior y va a aumentar aún más aunque Longley tiene diez ya Smith acaba en cestar 19 y con este 20 momento de crucial importancia este fue el momento Ricardo donde Chicago tenía ventaja de ocho el sábado sacaron a Jordan e Indiana acabó empatando ese tercer cuarto 77-77 el sábado Kukoc ingresa a la cancha para los Bulls Jordan presenta el balón contra Jalen Rose cuatro para el tiro pase difícil a Kukoc y Chicago no puede invocar como mucho tiempo Jordan en decidir que quería hacer otra buena marca de Jalen Rose encima de Michael Jordan no lo deja mover no le da el tiro tampoco el jumper el tiro hacia atrás buscó la penetración y no tiene el primer paso para Jalen Rose sabe que es difícil contra este jugador que salta bien lo está marcando casi la perfección lo que podemos decir a Michael Jordan que poco lo ha marcado de esta manera Rose está marcado ahora por Scott Burrell y Jordan está marcando en este momento a Miller Jackson con cuatro segundos no tocó aro pero cae en manos de Chicago Burrell encuentra bajo a Pippen contra Jackson es un abuso Zulko deja atrás Antonio Davis doble y falta excelente disparo de Kukoc Álvaro como se nota la confianza de Kukoc que Jordan le pidió la pelota después de conseguir el rebote no se la dio y él la llevó a llevarla hacia arriba entra en confianza la pide dos veces hasta que tira nota y le cometen la falta son los primeros puntos de Kukoc en esta mitad falla el intento falló 12-3 en el segundo partido perdón tercer partido de esta serie el sábado Tony Davis comete su primera falta encuentran a Jackson con la bandeja dejando atrás a Pippen aguerrida la movida de Jackson que ahora tiene 10 pero a nivel de intercambiarse canastas Indiana tiene las de perder Jordan contra Rose lo empuja a Jalen reparten a Kukoc media vuelta de Jordan sorprendió a Jalen Rose lo madrugó otra ofensiva triangular de Chicago comenzando debajo del tablero con una rotación continua los hombres grandes afuera uno de ellos Kukoc y no falla Jordan un minuto por jugar en este tercer cuarto Davis frente a Rotman Miller marcado por Jordan se cae Smith y la falta es de Kukoc Michael Jordan debajo del tablero cuatro hasta cinco jugadores saltando tratando de evitar el pase de Jordan pero cuando la recibe ya sabe lo que va a hacer es esa media vuelta girando mejor dicho saltando hacia atrás es imposible parar y esta vez Kukoc le entregó el balón a Jordan cuando lo pidió que le habrá dicho como lo habrá mirado Jordan ya tiene un ojo negro Kukoc no sé de donde vino pero por las dudas se le caso a Michael Smith falla desde la línea en esta post temporada Smith ha invocado el 85% desde la línea que es superior al 78% que es su porcentaje usual en la temporada regular todavía nos da la idea Ricardo que podrían utilizar aún más a Smith que Smith podría ser el eje de esta ofensiva de Indiana sobre todo contra Luke Longley pero muchas veces tiene que nacer de él tiene que hablar más con acción que pidiendo la pelota es donde tiene que notar penetrar y por lo menos ir a la línea de tiro libre con mucha más frecuencia Rose frena a Jordan con una falta su primera tiene que ser incómodo ese tajo que tiene por encima del ojo derecho Michael Jordan una pequeña mariposa lo que le colocan los boxeadores cuando tienen una cortadura de ese tipo falla Jordan y Brasil también su último partido previo al Mundial se enfrenta Athletic de Bilbao conjunto español Brasil con algunos problemas especialmente en la defensa Zagallo necesita los últimos ajustes y lo verán lo verán aquí por ESPN Argentina vence a Francia Estados Unidos vence a Kuwait en los preparativos para el Mundial diferencia de 10 Smith sí señor Smith ahora con 23 últimos 15 segundos Rose vuelve a encimarse a Jordan que la quiere tiene el último tiro Pippen se ubica a la izquierda en la línea de fondo Kukoc para buscar el triple Jordan falla y no hay tiempo para un posible intento de Indiana 23 puntos en el tercer cuarto para Chicago por encima por debajo perdón de su promedio usual Indiana típicamente con 21 puntos en este cuarto el que no ha estado docente ha sido holandés y vida o muerte porque si ustedes se imaginan que se pone 3 a 1 abajo el equipo de Indiana y tiene que jugar un quinto partido y quizás decisivo en Chicago buenas noches si quiere mantenerse con vida Rick Smith tiene que ser la figura especialmente con un Reggie Miller lesionado que no va a ser factor hoy quizás en los últimos segundos del último cuarto pero en este tercer cuarto Chicago vuelve a superar al equipo de Indiana por dos puntos en los primeros dos le había sacado 3 de diferencia y ahora 8 precisamente lo que le ha sacado Chicago a Indiana en este partido una pequeña corrección el equipo argentino que ganó contra Francia es el equipo de Peckerman y no de Pasarela la selección juvenil argentina que tuvo una acción Antonio Davis con el doble y Davis busca el doble doble una vez más Steve Kerr a la cancha para Chicago marcada por Travis Best Kukoc lindo pase a Rodman pero Rodman no quiere tirar Kerr con el triple sí señor se llama jugar sin egoísmo cuando Rodman tenía un tiro Kukoc tenía un tiro todo con esta rotación ofensiva triangular hacia afuera para Steve Kerr Chicago con una rotación de 8 jugadores Kerr es el noveno y casi no ve acción McKee Rose con el triple encestó triples el sábado lo vuelve a hacer esta tarde monumental lo de Rose porque acaba de notar un triple o sea que otra vez se achica la diferencia en cuanto a triples indianas 50% detrás de la medialuna Chicago 33 Burrell otro rebote para Rose Rose maneja el balón apresura la marcha contra Kukoc consigue una falta vamos a la rotación de movimiento de Chicago de los Chicago Bulls donde Steve Kerr termina anotando un triple Kukoc con Rodman tenía el tiro Rodman da dos pasos y la vuelca pero no ahí está la seguridad y Kerr en su primer tiro mucho tiempo frío Álvaro frío anota Burrell casi roba esa pelota quedan mal parados en defensa llega tarde y Rose aprovecha que no está Michael Jordan enseguida contesta con un triple Jordan en la banca también lo está Miller conservando energías para el final del partido por lo tanto Ricardo es imprescindible que esta banca de Indiana responda y como y como Rose tiene 8 y si cierra un poco los ojos se parece a este señor esto anima al público a Indiana y otra vez el banco de los Indiana Pacers dando vuelta este partido Pepin sin hacer mucho Kukoc con el triple 15 para Tony buen arranque en el último cuarto Álvaro duelo de triples en el Market Square Arena Mullen se desmarca y consigue la falta de Burrell no va de la canasta después del tercer cuarto 56 intentos para los bolsas 63 para los Pacers para Burrell en su primera fácil minutos de este partido en su tiempo reglamentario revivimos lo mejor de la serie A del calcio italiano a continuación no solo pierden todos los goles las mejores jugadas las más espectaculares la vuelta olímpica de la Juve y mucho más pueden observar justo a la derecha de esta toma un poco más a la derecha está el espacio donde van a construir la nueva cancha lo importante de estas canchas estas son las canchas más pequeñas en la NBA Ricardo y no tiene muchos palcos de lujo que es ahora con lo que se pagan los agentes libres si quieren pagarle a Rick Smith que es agente libre el año que viene necesitan un nuevo estadio ahí está la dureza debajo del tablero el juego físico y el atrevido introvertido por supuesto Jalen Ross que está dando vuelta el marcador con dos triples consecutivos no dudó todo red con mucha confianza ya tiene a pocos puntos la diferencia que existe en este momento entre estos dos equipos el banco de suplente no es una sorpresa no 47% en casa 39% como visitante pero el banco de indiana puede superar a cualquier otro en esta liga especialmente en los play-offs Ross 34% detrás de la media luna en la temporada regular muy pocos intentos para Jalen pero ahora empieza a destaparse Jordan regresa a la cancha falta de Burrell de nuevo previa al tiro la segunda los pocos minutos que juega Burrell tiene que dejar alma y vida en la cancha para hacer una diferencia cuando él está en la cancha y un menos muy grande preocupante para los Chicago Bulls tiene que marcar a Ross es la tercera falta del equipo de Chicago en este cuarto media vuelta de Ross se aparece Kukoc y desvía las intenciones de Jalen Ross desvía su tiro 9 minutos por jugar falta de Ross al salir volando Burrell 2 minutos y medio de descanso para Michael Jordan que es una eternidad con una ventaja no amplia pero si considerable importante la falta de Jalen Ross muy fuerte físico con el hombro lo tira Scott Burrell Jordan Jordan contra Rose aislado 1 a 1 Jordan mete el brazo ofensiva sin duda y Ronnie Nunn las está cobrando todas es la cuarta falta personal de Jordan y una queja y una queja por parte de Michael Jordan a pensar en la próxima jugada le está costando sacárselo le cuesta mucho sacárselo de encima a Jalen Ross lo que pasa que ahí Michael Jordan sabe que es zurdo y con el brazo lo empuja lo saca en ese costado precisamente McKee penetra falla la fantasía y consigue el rebote Burrell Kerr a Jordan de vuelta Kerr Mullen baja hasta la línea de los libres y sobrepasa esa línea es defensiva y legal falta de Mullen sujetando a Kerr descansando Pippen ahora afuera Rodman que no le conviene a Chicago quiere dejar el espacio adentro pero no consigan rebotes ofensivos cuatro faltas para Jordan pero tiene que entrar Reggie Miller porque tiene que entrar en calor para los últimos minutos de este partido que va a ser muy parejo recuerden no ha perdido un solo partido en casa como local este equipo en los play-offs seis y cero y con Ross marcando a Jordan y Miller marcando a Burrell si Burrell no es presencia ofensiva Miller puede descansar un poco en la cancha al costado defensivo Jordan con la media vuelta no había margen de error instantánea esa jugada para Chicago y se despegue hacia atrás de Michael Jordan un tiro dificilísimo 500 por día de esos tiros 500 por parte de Michael Jordan con uno o dos hombres encima la perfección Davis contra Rodman no hubo falta declara el árbitro Nunn el balón sale de las líneas el último en tocarlo fue Rodman con el pecho cambios para Chicago entran Harper y Pippen sale Kerr y Burrell 8 para el tiro para Indiana falla Davis lucha el rebote Miller pero cae en manos de Jordan la diferencia de 8 y todos los titulares de Chicago en la cancha en este momento no podía hacer más nada a veces tenía que marcar a Jordan así que se comprometió totalmente y le valió la apuesta McKee contra Kukoc triple marca McKee impresionante Pes con el triple le puso mucho ese disparo y Rodman con un solo brazo consigue el rebote rebote número 14 para Dennis Rodman piden la falta de Dennis Rodman donde lo desplazó con el brazo izquierdo a Davis triple marca Jordan falta de Rose es la tercera de Rose se multiplica en la falta para ambos equipos hay minuto pedido Chicago al frente por 8 campo 26 puntos y 4 faltas por supuesto con los minutos que quedan casi 7 minutos debería evitar una quinta falta sería terrible para Chicago doble marca el empujón esto es lo que me gusta de Jalen Ross que no le tiene miedo a Michael Jordan sabe que es el mejor de todos los tiempos pero lo tiene que frenar de una manera u otra no he visto un jugador que lo ha marcado con tanta intensidad y tan parejo como Jalen Ross y recuerden es suplente sale del banco como diciendo salí de acá no te quiero encima mío eso es personalidad eso significa quizás tener un futuro brillante y lo más importante es tratar de frenar a Michael Jordan y ahora Ross va a la banca y tiene que marcar McKee a Jordan y ahí lo ven contra los Super Sonics en el 91 fue la última vez que Michael Jordan fue expulsado de un partido en noviembre del 91 por acumulación de faltas se equivoca Chicago otra oportunidad más para los Pacers recuerden que dos de esas cuatro faltas fueron ofensivas y bien cantadas y no hubo discusión de parte de Jordan Smith consigue el doble y la falta y si es la falta de Lonely es su quinta es un gigante entre estos tres jugadores la diferencia la estatura los centímetros que le saca aprovecha una posición incómoda ahí está Smith con Lonely encima se acerca Pippen se acerca bueno Rodman ya estaba preparado para el rebote que no había establecido posición Dennis Rodman consigue el doble y la falta la quinta de Lonely y peor aún la cuarta para Chicago que enviaría a la línea un equipo de Indiana que ha tirado muy bien desde la línea en esta serie el encestar su punto número 26 Smith Indiana en esta serie desde la línea de los libres ha ya estado el 78% como equipo se reduce el margen ya por todos los puntos que esperaban de él Rick Smith ahora esperan la explosión de Reggie Miller al final de este partido la diferencia solo 5 puntos Miller casi no marca Harper Jordan falla cae el rebote manos de Miller Best se apresura y corre el triple la exuberancia de la juventud 5 para Best y reduce el margen a 2 está contento o está triste Larry es el único que no se paró a gritar de Indiana es la clásica reacción de no 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 sí 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 Pippen falla Harper con el balón otro rebote ofensivo para Chicago importante para Chicago porque siguen pasando los segundos tienen la pelota y siguen arriba en el marcador Pippen contra Best lo reconoce Pippen y lanza la daga como gran veterano que es 12 para Pippen y Ricardo los primeros puntos para Scott y Pippen desde el segundo cuarto de juego está aportando mucho Pippen y lo que ahora vemos 9 asistencias el número 1 en el partido hasta el momento Smith frena tira falla Harper consigue el rebote oportunidad para Chicago Jordan contra McKee la toca McKee y el último en tocarla fue Jordan un toma de cansancio una vez más Michael Jordan es muy raro que se le escape esa pelota y está respirando con la boca abierta muy profundo y va a tener que quedarse hasta el final de este partido 6 pérdidas de balón para Jordan que es el líder en esa categoría pendiana y hay una falta y podría ser de Lonely díganle a Dios a Luke Lonely la australiana que significa Dios y señor Álvaro 10 puntos y 2 rebotes para Luke solo 2 rebotes pero lo que más van a extrañar es su presencia abajo frenando a Rick Smith y que conste que los golpes son de ambos lados ahí es lo que mencionaba Phil Jackson lo que mencionaba Larry Bird en Chicago la ventaja es jugar en casa la cocina casera y está molesto observen Wellington ha tenido problemas en este partido no lo vamos a ver la marca quizás de Rodman hay muchas a ver la diferencia Kukoc vuelve pero Rodman Álvaro 1 metro 98 contra 2 24 y no te extrañen que le coloquen a Kukoc a Smith que sería una diferencia de 15 kilos Miller intenta su primer tiro libre de esta tarde y en boca este equipo de Indiana se crece desde la línea lo ha sido así todo el año es una insistencia de su técnico que fue campeón de tiros libres en una de sus temporadas en la liga en boca a ambos ahora 12 para Miller lo que tiene que hacer Chicago ahora es aportar del otro costado en el ataque sin errores sin pérdidas de Michael Jordan y más consistencia buscar la penetración Scottie Pippen Jordan penetra flota se queda corto ahí estaba Rodman no pudo y consigue un rebote enorme Antonio Davis que doble se pierde Rodman debajo del tablero buscando el empate Indiana quizás la ventaja Miller Vez con la finta McKee con el pin en la línea Indiana pasa al frente ahora con un triple y no se ve mucho de Derek McKee Pippen con la respuesta pero un silbato previo al disparo Phil Jackson pidió minuto y ni siquiera lo pudo escuchar Scottie Pippen Derek McKee en la temporada regular intentó un total de 17 intentos de triple este es para McKee su tercer triple de esta serie de 7-3 Derek McKee cancha Ricardo como están disfrutando este partido Indiana disfruta de una ventaja en este partido desde el primer cuarto que no tenía desde el primer cuarto de juego esta cancha es pequeña ni siquiera caben 17 mil aficionados pero como quieren a sus Pacers las 200 de Miller Lite desde la milla de Milwaukee por ESPN acompáñenos por aquí vemos el golpe que recibe en la cabeza durísima McKee de Rick Smith ¿dónde estoy? ¿dónde caí? ¿qué es eso? Dennis Rodman ojo cuidado es decir que me golpeé en la cabeza más seguido mareado voy a intentar un triple y anota Ricardo McKee en su carrera encesa el 31% de sus tiros está encestando casi el 45% ahora en esta serie tiene la mitad de intentos en esta serie que en toda la temporada regular Jordan falla exactamente lo que quería McKee prefiere Indiana prefiere Dick Hart en el asistente Leiberg que tire esos tiros Jordan y no que penetre Indiana en una racha de 11 a 2 McKee un pase abajo del aro falta de Rodman irá a la línea Antonio Davis y Chicago sobrepasa el límite de faltas en este cuarto Reggie Miller estaba abierto solo y nunca le dieron la pelota la pide este es mi tiempo este es mi momento me gusta tirar de este costado de la cancha Antonio Davis lo vimos a Michael Jordan como le cuesta el amague que ninguno ni McKee ni Jalen Ross se lo compran y siempre bien parados y estáticos lo están haciendo trabajar mucho Michael Jordan del otro costado de la cancha que ha fallado sus últimos tiros falla el segundo en sexto el sábado cuatro de seis una enorme oportunidad que desperdició Indiana Pippen marcado por Miller una ventaja clara para Chicago se desmarca Pippen estaba solo no lo vio Kukoc buscan a Pippen Jordan penetra falta clara de McKee codazo en la cabeza para Miller cortesía de Scott y Pippen a ver la segunda falta de McKee pero los Pacers tienen cuatro ahora o sea están a una de la bonificación Kukoc con el doble chas Kukoc tiene 17 paraliza el corazón de Phil Jackson Michael Jordan y Scott y Pippen cuando tira Kukoc especialmente en los últimos minutos del último cuarto falló el tiro previo pero anota este con mucha seguridad todo red pero Ricardo cuando Kukoc está en el espacio él completa la jugada no se puede quejar este equipo de Chicago de ese aspecto del juego de Tony Kukoc ahora tiene que marcar a Smith que le lleva 15 kilos Travis Best está encendido quería decir ahí este lo está marcando Kerr y cuando lo marca Kerr a Travis Best le saca una diferencia abismal a este equipo de Indiana a los Chicago Wolves 7 para Best perdón 8 para Best lucha en el balón la última en tocarla me pareció que fue McKee y declaran que fue Pippen me pareció que fue Derek McKee lo último en tocar en ese balón y reclama por supuesto Phil Jackson Best contra Kerr Smith fuerte al aro falla la patada de Roman y un traspié es totalmente gratuito pero no hubo cobro de parte de Roman y la river se juega con Best y no con Mark Jackson una vez más al final del partido cuando está tan parejo Jordan tuvo una noción de lanzar un triple pero recapacitó 6 para el tiro encuentran a Tony oh que verdugo Tony Kukoc Jordan no se animó a tirar en dos ocasiones donde se la da Kukoc que es muy raro que está muy seguro y anotó los dos últimos intentos Chicago pasa al frente 5 puntos consecutivos de Tony Kukoc Chicago pasa al frente doble y no triple vamos a ver ahí está peligrosamente cerca de la línea si no en la línea si en la línea estaba un ojo de Águila Jackson ¿sabes dónde está? todos mirando sentados ahí nomás Tex Winter Chip Schaefer y Phil Jackson mirando sin obstrucción alguna a la jugada bien reclamado Álvaro la diferencia es un punto en este partido con alrededor de 2 1.35 para que termine el encuentro Ves que ha jugado 19 minutos contra los 25 de Jackson pero está jugando el final del partido y ahora Jordan no quiere que Ves ni toque el balón ahí observen la marca de Jordan minuto y medio por jugar para Indiana una victoria es prácticamente imprescindible Ves flota tira corto el balón cae en manos de Pippen está inspirado Ves pero la pregunta es si para definir en esa jugada se enamora de su drible Jordan contra McKee McKee quiere que tire de lejos 3 para el tiro lo hace Jordan y lo remata 28 para Jordan que seguridad Michael Jordan de afuera no puede penetrar pero no importa no hay quien lo pare la diferencia de 3 y quizás 2 posiciones nada más para Indiana no puede fallar en esta la primera canasta para Jordan Ricardo en 7 minutos de juego Ves enamorado del drible se desmarca contra la tabla Travis Ves el rifle de Springfield Massachusetts obliga Phil Jackson a pedir minuto con 33 y medio segundos restando vamos a la reiteración si tenemos tiempo de Michael Jordan anotando Derek McKee que lo ha marcado muy bien en este último cuarto no mira el aro Jordan sino al contrario y ese salto explosivo no es doble así de fácil dice Michael y al otro costado Travis Ves jugando de forma individual no tiene experiencia pero tiene agallas este joven el más chico en la cancha contra el Rotman coloca su equipo a uno de los campeones defensores Chicago Bulls 33,5 segundos los Chicago Bulls casi 58% de efectividad en este partido demuestra lo bien que están jugando los dos equipos hoy es fin de semana largo en Estados Unidos se celebra el día de los caídos en las guerras de Estados Unidos en las finales del estingue 95 Smith anotó el doble ganador Jordan 54 puntos contra Nueva York y por supuesto la barrida de los Bulls cada posesión de ahora en adelante fundamental vamos a ver si va a salir a cometer una falta el equipo de Indiana o va a esperar que Chicago aguante los 24 segundos con la pelota la marca es de cancha entera a presión Kerr en la cancha marcada por Travis Ves que ha mostrado a Gallas en estas últimas secuencias sí, especialmente en el último tiro había fallado el previo pero no importa igual buscó la penetración y anotó falta ofensiva de Rodman ofensiva de Rodman y casi todos estos cobros que han favorecido a Indiana Ricardo ha sido cobrado por este árbitro running on la cortina ilegal de Dennis Rodman donde uff no sé sí, sí, sí le metió el hombro y lo movió con razón estaba Jordan desmarcado de esa manera Rodman tres faltas personales y todavía esto no concluye cuando aparece Dennis Rodman inclusive Michael Jordan que va a cruzar de un costado de izquierda de la izquierda hacia la derecha ahí está lo sigue Maquis primero Staker y después Rodman mueve los pies pone el codo y la falta lo que pasa es que saca el hombro izquierdo crea esta situación de contacto y la desesperación y no es para menos por parte de Phil Jackson sobre todo porque Rodman cuando le cobran ese tipo de falta Ricardo no es el mismo tiene 16 rebotes encabezando a todos en este partido pero ahora es Indiana el que tiene el control de su destino perdiendo por uno Jordan marca Best Harper a Miller estaba solo por un instante Maquis Reggie a Best Best a Maquis tapón de Jordan le quedan seis segundos a la posición y al reloj del partido es increíble qué esfuerzo no apto para cardíacos esto del final no hay mucha gente que se está mordiendo las uñas en este momento seis segundos un punto la diferencia y la pelota la tiene Indiana y hablamos de quién tira el último tiro hasta ahora en Indiana siempre ha sido Miller o Smith vamos a ver Maquis intenta sacar tiene que sacar se equivoca la tiene en Chicago y le tienen que dar la falta a Pippen Derek Maquis no pudo sacar y ahora Maquis y la banca de Chicago intercambian palabras al igual que Harper ahí está Jordan enseguida pero el problema es que Indiana tenía minutos para pedir bajo esas circunstancias con solo seis segundos para el final tiene que pedir minuto tiene que pedir minuto ahí es Reggie Miller el líder del partido Mark Jackson si estaba en la cancha hubiese pedido minuto y esa es quizás la ventaja que está jugando mejor Vest pero ahora hay una discusión y Harper lo tira a Miller ahí está al banco sí señor y lo empujó de nuevo y le empujó el golpe de Reggie Miller esto es playoff señoras y señores toda una temporada quizás de esta última jugada pero las manos rápidas de Harper la pregunta es que si la falta primero se la cometen a Pip en bala línea y después observen esto ha sido el ejemplo de todo el partido Harper alando a Miller puede ser una falta flagrante lo cual también podrá tirar y después tener posesión recuerden el cronómetro está parado cualquier cosa puede suceder en el último segundo y ese es el tipo de situación Ricardo donde la liga después del partido entre Miami y Nueva York quizás instale en el futuro una cabina para que los árbitros puedan ver estas repeticiones y decidan porque deciden mucho estas decisiones esta decisión vuelvo a reiterar define un campeonato define una serie Hugh Evans hablando con Bird, Carlisle y Harter los cerebros de Indiana Pippen hostigó a McKee y McKee si le dijo algo McKee a Pippen estoy seguro para que perdiera la concentración te digo que es una serie que esperábamos esta intensidad especialmente en Indiana recuerden las palabras de Pippen a Malone diciéndole el cartero no entrega a domicilio los domingos hoy el lunes feriado vamos a ver si Pippen entrega falla el primero esto le da esperanza si en Boca la diferencia es de dos suspiro profundo si en Boca es dos pero Reggie Miller está del otro lado y la va a pedir este rebote es importante también si lo hay falla luchan balón suelto balón entre dos los declara Ronnie Nunn y ahora viene Hugh Evans y dice te voy a ayudar un poco Ronnie porque la vi mejor y le corresponde a Indiana y ahora pide minuto con 2,9 segundos de esta manera Larry Bird pide su último minuto disponible impresionante el partido especialmente el segundo tiempo y más aún el último cuarto intercambiando dobles el forcejeo debajo del tablero el último a tocarla es Michael Jordan está muy cerca Reggie Miller y nadie sabe para quién es esa pelota el error de Nunn fue declarar el balón entre dos era para ir a hablar con Hugh Evans en ese momento y decir no la vi sin duda es Jordan el que la saca y ahí de este ángulo parece que es McKee pero el que le envió esa dirección era Jordan siempre McKee la enviaba en la otra dirección observen McKee la enviaba hacia la banca de Indiana y fue Jordan el que la empujó hacia el otro costado que la haya tocado también McKee pero es otro cobro no digo que deja dudas pero está para cualquiera de los dos este partido última oportunidad para Indiana y ahora Álvaro en estos pocos segundos sacando de la mitad de la cancha de ese sector la defensa de Chicago presionando afuera evitando el tiro las cortinas ahora es fundamental y a ver qué jugadores va a poner acompañando Larry a Reggie Miller para el último tiro y ahora es que Reggie Miller que ha tenido problemas deshaciéndose de la marca del contrario y peleando a través de cortinas del contrario vamos a ver si Reggie Miller se puede desmarcar ahora otra Álvaro es que no necesitan 3-2 y Rick Smith debajo del tablero puede pedir la pelota tiene altura recuerden que Longley está afuera por acumulación de faltas así que con un doble ganan este partido no necesitan un triple esta fue la jugada previa donde lanzaron a Miller a la banca vamos a ver si alguien de Chicago sale a la banca si al fondo hay alguien ese Jalen Rose que salió a la cancha observen arriba Indiana y varios Bulls es Jalen Rose creo el que salió a la media cancha y lo ven si y eso significa que no podrá jugar el próximo partido no sabemos probablemente puede que puede que la liga declare que no hubo bronca sencillamente que fue una jugada cerrada por lo tanto eviten la controversia pero en general no puede abandonar la banca un jugador del equipo bajo ningún concepto sobre todo si hay bronca ustedes saben que los Bulls y ahí está Rothorn a la izquierda y el comisionado Stern a la derecha Rothorn es el encargado jugó básquet por varios años en la liga y ahora es el encargado de impartir disciplina en esta liga y tienen los antejos bien puestos están nerviosos y puestos de pie como el resto de esta afición tres segundos por jugar retraso advertencia para Chicago sencillamente querían observar la alineación de Indiana a propósito intencional para ver cómo está planteado el esquema ofensivo en la última jugada para los Pacers Kukoc marcando a Smith la entiende Miller dispara y en sexta Reggie Miller con la dagua final Indiana empate esta serie de forma fenomenal aunque le restan todavía cuatro décimas de segundo siete décimas de acuerdo con los árbitros ahora un segundo esto no se ha acabado qué disparo de Reggie Miller y esta serie se va a alargar gracias a Reggie Miller en los dos partidos jugados en Indiana explotó el estadio festejó como un chico y no es para menos Rand Harper lo sigue le empujón a Michael Jordan media vuelta todo red agónico espectacular este final y Reggie Miller una vez más el verdugo de los Chicago Bulls no perdona observen el cronómetro arriba solo un milagro puede salvar a Michael Jordan y compañía en este cuarto partido de esta serie no lo puede creer Reggie Miller y en este momento no siente dolor alguno en su tobillo derecho Maqui con el saque esta vez con efecto dos pasos para Miller y el empujón de Michael fue claro pero no fue cobrado en este sentido Ricardo en estos momentos del partido los árbitros se tragan el silbato esta sensación tiene que ser espectacular observen así se festeja estos play-offs están enfrentando al campeón a Michael Jordan y los Chicago Bulls no han perdido un solo partido en casa este año y siguen de esa manera y Larry Bird es un fenómeno diciendo no espero otras cosas de mis jugadores que se tomó para no reaccionar en esta jugada que ha tomado Larry Bird es el único en el mundo en millones mirando este partido que no reaccionó el empujón a Jordan es claro pero no hubo cobro pero eso es típico eso no tiene que sorprender a nadie en esta liga en los últimos segundos no existe tiene que ser muy obvio y ahí está la reacción de Miller observen el tobillo derecho no sabía que estaba practicando para las Olimpiadas de invierno Miller ahora Álvaro hay tiempo suficiente como por lo menos para empatar el partido ustedes saben el último que va a tener la pelota es Michael Jordan si la pelota está en juego en el aire pueden definir este partido el pase seguramente lo hará Cody Pippen o Harper punto 7 no punto 4 cambiaron el cobro primero pusieron punto 4 y luego punto 7 y va a sacar desde la media cancha Tony Kukoc esto definitivamente no ha terminado Smith en el saque Antonio Davis tratando de sellar el fondo de esa línea de Bulls Kukoc es el mejor pasador de este equipo la finta busca quien pasar Jordan dispara el triple oh Intruisario como hemos hablado de los tiros de último momento los que han estado ya fallado Michael Jordan pero sin duda es Reggie Miller el héroe y su triple nivela esta serie y Phil Jackson sabe que esta serie acaba de comenzar y continúa este miércoles por la noche en Chicago por ESPN 96-94 el marcador final sigue inmutable con enorme confianza Larry Bird y mientras más exige esta serie Ricardo más le conviene al equipo de Indiana impresionante el partido del año sin lugar a dudas Reggie Reggie se escucha de los cuatro costados procede a Marco Jordan en el aire pide contacto la pelota entra y sale dos veces no se puede creer ni una mueca por parte de Michael Jordan pensando en el próximo partido en el United Center de otro ángulo cuántas veces lo hemos visto definiendo y ahí está la amargura incontrolable del mejor jugador de todos los tiempos que ahora se los tienen que aguantar y creer que este equipo de Indiana es un equipo en serio y quiere quiere destronar a los Chicago Bulls Reggie Miller la figura y por eso la jugada del partido se la tenemos que dedicar a él la reacción de Jackson es observar los ojos de Jordan Jordan nunca reclamó una posible falta de Maquí por la cabeza no importa la serie se nivela y se repite la historia en el 94 y en el 95 perdieron los primeros dos y ganaron los próximos dos y esta sin duda Ricardo es la jugada del partido Reggie Miller no anotó en el primer tiempo pero sí cuando más cuenta cuando más vale Reggie Miller de larga distancia desde la pista de Indianapolis anota un triple y le da el partido a los peces partidazo Álvaro y de esta manera pasamos empatados a dos a Chicago para los últimos tres partidos de esta serie que se cerrarán en Chicago Indiana y Chicago de llegar tan lejos de ese último partido excitante esta serie excitante este partido el equipo de Indiana implantando su estilo de juego utilizando mucho más a Rick Smith y neutralizando las armas del equipo de Chicago que jugar muy bien pero quizás no lo suficiente para vencer a la espina de la NBA Reggie Miller atrapa y tira y muchas veces en cesta sobre todo si está en su propia casa acompáñenos entonces el próximo miércoles y recuerden mientras todo esto sucede Utah espera el vencedor de esta serie para ver quién pasa a la final a enfrentarse contra el Jazz a nombre de Ricardo Ortiz se despide usted de Álvaro Martín hasta la próxima gracias por acompañarnos y esta ha sido una presentación especial de ESPN líder mundial en deporte y esta ha sido con el el